Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con Tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con Tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, fue con Tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Tú eres mi luz, mi salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, Señor Jesús, en una cruz llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con Tu sangre, Señor Jesús, fue con Tu sangre, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, en una cruz tú llevaste mis pecados, en una cruz tú llevaste mi dolor, en una cruz, en una cruz, en una cruz tú me diste vida eterna, fue con Tu sangre, Señor Jesús, fue con Tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, ¡Sus!